¿Qué pasa agarreros? Espero que estén excelentes, hoy les traigo un video donde les voy a explicar cómo funciona el tema de la guardia, cómo protegerse, cómo evitar ciertos ataques cosa que me parece súper importante que sepas en este juego porque si no sabes si te agarra alguien que sabe jugar y que conoce todo lo que voy a decir en este video te van a recagar a esos vapos, tal como me pasó a mí pero una vez aprendes todo lo que voy a decir en este video en tema defensa va a cambiar demasiado el juego para vos, al menos en mi caso fue así cuando aprendí un poquito a defenderme, cambió muchísimo el juego y las partidas fueron mil veces más divertidas básicamente porque no me cagaban tanto a trompadas empecemos por el principio, ya todos saben que con el círculo si sos de play o con la B si sos de Switch, Xbox o tengas un control distinto de jugarse empecé de lo que sea, nos cubrimos normalmente eso con el círculo sin más pero recuerden, por si no se dieron cuenta todavía, si apenas arrancan a jugar que nos podemos cubrir hacia arriba y hacia abajo también ¿Por qué? Porque tenemos ataques altos y bajos los cuales van a romper tu defensa si vos te cubrís normalmente, manteniendo el círculo y te dan un ataque fuerte hacia arriba, van a romper tu defensa lo mismo si es un ataque fuerte hacia abajo así que desde un principio, por si no lo sabías tenés que usar el tema de la defensa o la guardia alta y baja según en qué situación aunque por supuesto el principio cuesta bastante determinar o darte cuenta qué golpes, qué ataques son altos o bajos pero bueno, súper importante que sepas eso si me equivoco para identificar los ataques altos o bajos más o menos te vas a dar cuenta porque siempre los ataques altos o bajos van a ser como para cargar es un ataque cargado, fuerte o pesado, llámalo como quieras y así eventualmente te darás cuenta ahora que ya expliqué el tema de la guardia sin más del círculo también tengo que explicarles otra cosa súper importante que el juego al principio cuando apenas entras no te lo explica para nada y es que al igual que en el Tenkaichi 3 esto yo no me acordaba porque sí, yo jugué el Tenkaichi 3 en Play 2 cuando era un guachín pero nunca profundicé demasiado y obviamente no me acuerdo de nada no me acordaba de nada y jugando el Sparking me acordé un par de cosas que sí que hacía conscientemente en ese tiempo porque nunca fui demasiado vivido en el Tenkaichi 3 lo jugaba me cagaba de risa con amigos, una vez solo, sin más pero hasta ahí es súper importante en este juego que aprendas a timear el TP y a qué voy con esto, cómo se hace esto simplemente antes de recibir un ataque ya sea una ráfaga de un Kaliko, Kamehameha un Ultimate o lo que sea, un golpe normal si timeas justamente el círculo estás a teletransportar como yo acabo de hacer recién y vas a zafar y otra cosa, si el rival se iba a tepear atrás tuyo y vos justo escuchás el ruido de la teletransportación si vos tocás el círculo te tepeás y así podés estar infinitamente tepeándote contra tu rival sé que son rápidos los dos es súper importante que sepas esto y lo empieces a timear que a diferencia del Dragon Ball Xenover 2 que tenemos la horrible mecánica de el aguante que básicamente te limitaba el TP en este juego puede ser ilimitado el TP ya que estamos hablando del TP aunque no tiene nada que ver con la defensa les tiro un tip si tiran troquera X cuadrado se van a tepear según para qué lugar apunten con el stick esto pasa con todos los personajes que si no me equivoco Tuki y creo que das un golpe es un TP como para dar un golpe así que ténganlo en cuenta para atacar un consejito que les dejo aunque en este video voy a hablar principalmente de la defensa que es mega, mega importante ya les expliqué el tema del TP rápido para evitar cualquier tipo de ataque también la guardia alta, la guardia baja y demás ahora hablemos de los contraataques si bien al principio del juego te explican los contraataques del círculo y el trángulo que sirven tanto para esquivar todos los ataques vieron esa cinemática hermosa cuando esquivás todos los ataques que seguramente ya habrán probado o habrán visto que yo hice anteriormente en este video al principio pero no dije nada porque estaba hablando boludeces bueno la mecánica nueva de este juego que es de contraataque que esquiva todo rápido y hace que el rival consuma aquí le gaste aquí a esto de esto es lo que hablo esto se hace con círculo triángulo no les recomiendo spamearlo demasiado es útil y lo mejor de todo es que no consume nada de ki ni nada y hace que el rival al que le estamos esquivando todos los golpes consuma su propio ki y lo cual es buenísimo así que eso del círculo triángulo úsenlo como ustedes quieran no les recomiendo spamearlo demasiado porque cuando tiran círculo triángulo desde lejos podes ver ahora vegeta se da en 4 hace algo se mueve cambia la postura para esperar el ataque si el rival es vivo y conoce esta mecánica lo va a esquivar muy pero muy fácil así que ténganlo en cuenta si quieren spamearlo spameenlo por último última mecánica de guardia o de defensa está el círculo triángulo también pero no haríamos lo mismo que les acabo de explicar recién sino que sería más como un contraataque como recién que frené el ataque y me habilité para atacar como que me hizo hacer counter y lo mandé a volar eso se hace con círculo triángulo también si lo terminas bien pero miren todo esto que les acabo de comentar las partidas van a ser muchas interesantes porque van a defenderse mucho mucho mejor otro consejo que les doy si no lo mencioné todavía es que usen el dash usan el dash para atacar para escribir cualquier tipo de ataque si quieren y si van a atacar de frente tengan cuidado porque se van a regalar mucho probablemente así que les recomiendo siempre que ataquen de frente atacar con un arriba cuadrado para hacer un ataque pesado hacia arriba o hacia abajo y si mantienen mucho el cuadrado por ejemplo sin hacer hacia arriba o hacia abajo van a hacer un ataque cargado o pesado que está buenísimo y lo pueden desencadenar como puedes ver uy bueno me arruinó la vida pero a ver si me sale uy lo maté que lástima yo estaba testirando cosas ¿dónde está Krillin? ¿dónde está mi pelado favorito? no venís por acá Krillin no debe ser nada lo prometo ven este combo por ejemplo voy hacia Krillin mantengo el cuadrado lo mando a volar y después clavamos un Kame el ataque que quiera es muy bueno también los TP los pueden predecir como yo acabo de hacer con este bot pero un ser humano va a ser menos fácil de predecir supongo yo si aplica estos consejos que les acabo de dar van a mejorar muchísimo y se van a defender mucho 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 realmente para mí que no me acordaron a los controles del Tenkaichi fue una locura aprender todo esto literalmente mis combates fueron mil veces más épicos y empecé a ganar mucho más seguido así que espero que a vos te sirva esto también y ya que estamos como el video me quedó relativamente corto vamos a hablar ahora de tema ataque que recomiendo hacer combos y demás para empezar los combos de cuadrado triángulo están bien sobre todo no recomiendo que hagas mucho el autocombo de full cuadrado sin más hacia adelante que Krillin que pelado rodilla no recomiendo mucho que hagan ese combo la verdad a quien que combine como guste en vez de para combinar simplemente para mirar el cuadrado como monos les recomiendo más combinar eso con algún que otro dash con la X y sobre todo combinarlo con ataques cargados ataques pesados hacia arriba hacia abajo como ustedes quieran pero tiran dash y atacan y otra cosa que no mencioné del tema defensa pueden tirar dash y después defenderse lo cual queda súper bonito y si son rápidos quizás zafan de alguna técnica y es muy muy bueno como pueden ver dash círculo ahí tuqui tuqui me defendí me pude cubrir está súper súper bien la verdad veamos pan uff uff mira lo que acaba de hacer cinema tuqui ahora entramos a modo sparking porque tengo un par de cosas que decirles sobre el modo sparking ay no me potencia si fuese una partida normal esto yo combinaría así el trasvuela tuqui así como yo jugaría por lo menos así te recomiendo jugar a vos pero bueno al final juega como vos quieras ¿no? busca tu estilo de juego los combos que a vos te gusten que sepas ahora si vamos al modo sparking si es que topo me deja que topo que sos topo entramos en modo sparking muy importante muchachos si entran en modo sparking no recomiendo que tengan el ulti de una a no ser que estén medio jugados lo que les recomiendo es esto entras en modo sparking vas a pelear de cerca full combo básico podes dar hasta 20 golpes seguidos y es una locura y después de eso después de dar los 20 golpes seguidos ultias así prácticamente tenés la partida hecha y tal vez te podés casi que borrarte un enemigo casi que entero es una locura pero hay que administrar bien el modo sparking por supuesto el modo sparking nos potencia el daño todos los ataques y demás y tenés mucho cuidado porque si tirás por ejemplo el modo sparking un kamehameha o un ataque cargado digamos de estos que vas cargando hacia el rival tenés mucho cuidado porque tirás dos ataques ya sea dos kames o uno y uno y te vas a quedar sin modo sparking por eso para mi la forma más óptima de usar el modo sparking como les acabo de decir y por último y no menos importante muchachos el tema de desviar ataques por ejemplo tenés un kamehameha y lo podés desviar con círculo triángulo no lo recomiendo demasiado lo que sí tiene una cosa super positiva bueno dos cosas positivas tiene esto que les estoy comentando primero es muy fachero y segundo les va a dar un buffo con el cual van a cargar mucho más rápido energía lo cual está bien pero le va a costar dos barritas por eso yo no lo recomendaría demasiado pero bueno para ser una vez puede estar genial por último y no menos importante muchachos para ir cerrando con este vídeo que es principalmente defensa pero les tiré varios tips de combate que solamente suba otro vídeo especializado en combate con cosas más avanzadas es que cuando dalleen esto se los recomiendo porque es súper útil cuando estén dalleando o se quieran aproximar al rival dallean hacia un lado con X sin más y tiran el triángulo para tirar un par de bolitas va a hacer un poco de daño para molestar yo ahora no le doy al bot porque bueno soy medio manco es terrible pero una partida online generalmente si le des eso puede estar bien y te puede servir pero obviamente consume y tiran bolitas estamos como igualados la forma de romper eso es o tepeándose como acaba de hacer Frost ahora mismo o tener un ataque cargado o pesado cualquier cosa que no haya mencionado y vos creas que puede estar bueno agregarla dejala en los comentarios para así aportar un poco más a la comunidad de Dragon Ball Parking Zero en español si juega un fornito compran cualquier cosa en Epic Games y usa mi código creador el cual es DIRAMA se los agradecería muchísimo y por acá voy dejando el vídeo muchachos voy a streamear donde streamear todos los días en Twitch si quieren pueden pasarse cuídense les mando un abrazo gracias a los vídeos que siempre bancan nos vemos en una próxima partida online en Sparking Zero Chau! Chau!